Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Fernández de Crino, audiófilo aquí en la ciudad de Puebla. ¿Sabían que la palabra audiófilo no existe en el diccionario de la Real Academia Española? ¿Sabías que no existimos para ellos? Bueno, por eso le pusimos audiophile, porque esa palabra sí existe y está en inglés, pero audiófilo en español no está. ¿No me crees? Búscalo. Entra a la Real Academia de la Lengua Española y vas a buscar la palabra audiófilo, a ver si te sale. Bueno, ¿qué tremendo sé ahora con las mediciones de los audífonos? ¿Qué tremendos? No, así no debería de ser, debería de ser así. ¿Han visto las, las mediciones de los carros cuando les hacen un slalom? ¿Las han visto? Que son como unas ondas cuadradas, ¿no? Porque va así y de pronto tiene que dar vuelta y luego otra vez y luego así. ¿Han visto estas? ¿O alguna vez vieron el video este del Bugatti Beirón cuando llegó a 400 kilómetros por hora? ¿Sale? Que tenía el medidor y les iba marcando cómo iba subiendo la velocidad hasta que llegó a 400 kilómetros. Bueno, pues yo no los vi a ustedes criticando las mediciones. Las estaban dando por válidas. Yo no los vi escribiendo. Ay, no, mira, los conos iban dos metros más separados. Ay, mira, no, el cono yo... Son tremendos ustedes. Pero bueno, vamos a seguir con las mediciones acorde al estudio que hice para los audífonos y cómo debemos de medirlas para obtener unas gráficas que sean lo suficientemente planas como para poder subir todos los gráficos de los audífonos. Vean. ¿Ya vieron esa gráfica? Bueno. ¿Cómo la logras si todos los audífonos tienen diferente impedancia y diferente sensibilidad? Entonces, ¿cómo logras que todas estén juntas? Ah, ¿verdad? Bueno, pero bueno. Hoy le vamos a hacer prueba a este Pioneer controlado por computadora, supuestamente. Porque ahí dice controlado por computadora. Un receptor de los años ochentas, viejo como mi abuelita. Y vamos a hacer una prueba en vivo del uso de un ventilador. Ya habíamos hecho de un Marantz, me parece. El uso de un ventilador. Y ahorita vamos a ver por qué yo prefiero usar un ventilador y no tocar el vías a estar removiendo ahí al vías. Además, este tiene un vías automático, entonces no tiene cómo regularle. Bueno, este... Vamos a ver qué tal sale este Pioneer de los años ochentas. Ya quedó listo. Aquí el buen Luis Levi ya lo terminó. Y bueno, les quiero comentar que este... ya próximamente vamos a bajar la cantidad de recepción de equipos para reparación porque nos vamos a enfocar en otras cosas como las bocinas y los absorvedores. Entonces, este... bueno, estos son ya de los últimos que estamos este... recibiendo para enfocarnos en otros asuntos. Bueno, entonces vamos a ver qué tal queda. Saludos. Gracias por ver el video. Bien, este es el receptor Pioneer SX40. Por ahí tenemos por reparar el S... saluda. Por ahí tenemos también ya... este... pendiente... sacar el 60, ¿verdad? Por ahí lo tenemos ahí atrás. El SX60. Muy parecido. Muy parecido. Bueno, ¿qué tiene este receptor? El botón de encendido, audífonos, control de agudos, graves. Aquí los speakers A. Vean los LEDs. Está simpaticón cómo lo hace. Este... tiene un simulated stereo. Que ya lo probamos y sí, como que te amplía, ¿verdad? Te amplía el sonido. Mete ahí como un procesador. Este... claro, muy antiguo. Aquí está el adaptador o el tape monitor. Video auxiliar AM FM. Este trae AM todavía. Es viejo. Este... el fono. Aquí es para la... el reloj. Este que está aquí, la sintonía. Y el control de volumen. Y las memorias. Pero bien chistoso. Dejen... ah, el balance viene en una segunda perilla. Viene aquí. Y aquí tiene un botón de la audiencia. Y vean lo que dice. Controlado por computadora. Algo muy chistoso, muy curioso. Es que... para que lo sepan. Hace muchos años... Cuando empezó la tecnología digital. ¿Sí? Lo primero que empezaron a desarrollarse eran las RAM o las memorias de acceso aleatorio. Estas eran las que almacenaban los bits para... por ejemplo, apretabas esto y te almacenaba el bit. O apretabas este y te almacenaba el bit. El problema es que no se almacenaba la información. Entonces, tú apagabas el equipo y se borraba todo. Y a la hora de encenderlo, este... pues... Empezabas de cero, ¿no? Con todos los bits en cero. Entonces, las EPROM, que son las primeras memorias que empezaron a salir, que eran grabables y que aún cuando les quitabas la energía, este... Seguían manteniendo información. Este... todavía no... no eran... Eran caras, eran grandes, eran complejas. Tenían incluso un chip muy grande, usaban un chip muy grande con una ventana que se grababa, este... con luz infrarroja. Se borraba con luz ultravioleta. Y era una tecnología muy antigua. Bueno, para no hacerse las cansadas, este... Estos de Pioneer lo que hicieron fue algo muy simple. Para que no se borren las memorias... Tenían una caja de baterías. A ver, patrón, ¿cómo ya? Ayúdame. Ahí está. Y miren. Tres baterías triple A en un receptor. Y era para que no se le borraran... Eran de doble A. Era para que no se le borrara la memoria. Y pues, estos eran los chips que tenían. Y eran pequeños, ¿eh, no? Y aquí ya andaban presumiendo que era computarizado. Bueno, aquí ya lo tenemos abierto. Transformador chico. Capacitores de 6800, que son pequeños. Realmente, este es un amplificador muy básico. Realmente, seguramente de grama de entrada. Este, aquí los... los transitores. Algo, otra cosa chistosa o curiosa. Es que los transitores no van soldados. Sino llevan un... Vean ahí. Eso que está, ¿eh? Lleva un conector en peine. Y entraban ahí. Como que pensaron, no, pues el día que se quemen... Sacan la... Y vuelven a meter, ¿no? Se me hace poco confiable para... El asegurar la conexión y el manejo de la señal. Pero, sin embargo, bueno, así está. Ya vieron cómo está bien chistoso el disipador. Es meramente una solera doblada. Bueno, les comento. Está calientísimo este... Este Pioneer. Está muy caliente. Ahorita vamos a hacer el análisis térmico. Vean. Vamos a hacer la... El estudio térmico. Y vean. Miren nada más. Aquí puedes traer un huevo. Y cocinarlo. Él... Está en 58. El disipador principal de calor. Y... Ya ni les digo este. A ver. Ya ni les digo cuánto está. 93, ¿vieron? Tenemos a 93 grados. ¿Y qué es? Los reguladores. Lo que es el dolor de cabeza de todos los radiadores. De todos los amplificadores, perdón. De todos los amplificadores. Y bueno. Ya Luis ya montó el... Ventilador. Este ventilador... Bueno, ya lo montó eléctricamente. A eso me refiero. Ya lo montó eléctricamente. Y... Ahorita lo vamos a fijar. De alguna manera. Y estos ventiladores que nosotros montamos no son de alta velocidad. Entonces no te meten tanto ruido. Vamos a darle unos minutos para ver cuánto baja. Ok. Bien. Ya llevamos cosa de un minuto. Un poquito más. Y vean cómo baja. Y ese que marcaba... No... Está soplando en el video que mandé de los... De los ventiladores. Ahí había la discusión... Discusión de si el ventilador extraía o empujaba aire. Y yo la recomendación que les dije es que empuje. E hicimos una medición. Entonces este está aventando aire hacia adentro. Ok. Y ahora vean. ¿Dónde está el ventilador? Pero alcanzamos a ver allá al fondo. Y ya la temperatura de esa de 93 grados. Está en 52 grados. Sí. Entonces... Ahí para que... Vean. Y sigue bajando. Y el disipador de calor... Ahorita... Bueno. Ya tiene 48 grados. Bajó 5 grados. Pero ahora vean. Ya no está... Ya no está la cámara como hace ratito. Que se veía totalmente blanco y amarillo. ¿Ya vieron? Sí, todavía tiene otros puntos como el transformador. Pero sí ya le... La verdad es que sí le está ayudando bastante. El ventilador. Entonces, bueno. Así es como le vamos a hacer su prueba dinámica. Bien. Vamos a hacer el análisis de Bode. Para ello vamos a usar nuestra computadora vieja. Vamos a quitar esto. Vamos a abrir el Rew. Y vamos a checar la calibración. Que estemos listos. Entonces voy a... Aquí tenemos este puente. Este puente para conectar la salida de la computadora. Y la entrada de la computadora. Entonces ahí está ya el puente. Y vamos a abrir el... El generador a un kilohertz. Ahí está el generador de señal. Un kilohertz. Le ponemos play. Podemos ver que ya lo encendimos. Y ahí están los niveles. Ahorita está a menos 11 decibeles. Le voy a bajar a 12. Ahí está, 12. Y vamos a hacer el barrido. Para ver que la señal esté correctamente... De la tarjeta esté leyendo correctamente. Entonces no lo escuchamos, pero ahí está haciendo un sweep o un barrido. Ya hizo el barrido. Y lo que esperamos es una gráfica completamente plana. Y aquí está. De 20 hertz a 20 kilohertz completamente plana. Muy bien. Entonces ya está calibrada nuestra tarjeta. Ahora vamos a conectar... Vean lo que es el micrófono. Este es el cable del micrófono a nuestra caja reductora. Ahí está. Le bajamos el volumen. Después encendemos el Pioneer. Y esta es la punta que va a ir al Pioneer. La conectamos aquí. Ahí está conectada la punta al Pioneer. Es ese cable que va aquí. Este que va aquí. Ahí llevamos la señal. Y ahora le vamos a poner generador de funciones. Le vamos a poner play. Con nuestro link conectado. Ahí va. Ahí está el Pioneer. Y ya ahorita estamos leyendo sobre nuestra resistencia de 8 ohms. Y podemos ver en este osciloscopio. Que en esa resistencia de 8 ohms. Tenemos un voltaje de 10.31. Si yo le muevo el volumen al Pioneer. Vean. Para que vean que estamos leyendo. Realmente lo que dice el Pioneer. Y si nos vamos al osciloscopio de la computadora. Le voy a poner play. Igualmente le voy a mover el volumen al Pioneer. Y vean como está respondiendo. Entonces estamos leyendo. Tanto en la computadora. Tanto en la computadora. Vean el volumen. ¿Vieron? Como en el osciloscopio. Y ahora nada más nos falta el análisis espectral. Bien. Ahí está la componente. Es esta barra delgadita. De un kilohertz. Ahí está. La barra delgadita de un kilohertz. Bueno. El caso es que vamos a ver el análisis de Bode. De este. Equipo. Entonces para ello vamos a apagar el. El osciloscopio. Vamos a checar el nivel. Y con esta perilla. La de la caja reductora. Vean la muevo. Bueno. Espero que estén viendo. Que ya no está tan fácil hacer las mediciones. Para que empiecen. No. Deberías de hacerle así. Asar. Yo creo que estás mal. Ya vieron que no está tan fácil hacer las conexiones al amplificador. Para que les dé los datos que anda uno buscando. Bueno. Ahí está haciendo el análisis. Ahí está haciendo el barrido en frecuencia. Y ahí está. La señal del. Pioneer. Entonces. Debería de ser una línea. Recta. Y ya vieron que tiene una pequeña tendencia. A subir los graves. En especial. Los graves de. 160 kilohertz. 160 hertz. El control está en cero. En plano. Ya vieron. Entonces tiene una cierta. Este. Realce de graves. Este equipo. De forma natural. No es lineal. Y. Vamos a ver. Vamos a ver. Este. Lo que es. Vamos a generar otra vez la señal. Y. Vamos. A ver. La distorsión. Y tenemos una THD. De. Punto cero cero setenta y ocho. A un kilohertz. Entonces. Eh. Una de las cosas que se ha. Mencionado. Es que bueno. Este amplificador. Ahorita tiene una. THD. Punto cero cero. Setenta y ocho. A un kilohertz. Guau. Una. Una barbaridad. De distorsión baja. De este equipo. Y se nota. Miren. Aquí en el análisis de espectro. Está solita la. La onda. Este. Fundamental. Y no hay nada de armónicos. Y dice uno. Guau. Este es un buen equipo. Pero no. Las pruebas que hacemos aquí. Van más allá que esta prueba de un kilohertz. En donde llevamos al límite el amplificador. Y podemos determinar. Las diferencias de este amplificador. Con otro que pudiera medir también. Una baja. Distorsión armónica. Entonces vamos a hacer las. Bueno ya. Con esto terminamos las pruebas del Bode. Y vamos a hacer las pruebas de onda cuadrada y onda triangular. Bien. Vamos a hacer las pruebas. Tenemos nuestro generador de funciones. Un kilohertz. Ahí tiene un voltio. Vamos a bajarle. Punto veinticinco. Para que no nos distorsione. Ahí está. Y. Aquí ya tenemos la señal. Que es la de aquí arriba. La de abajo es la de salida. Que estamos leyendo a través de. La resistencia de 8 ohms. Le voy a subir el volumen al Pioneer. Ahí está. Hasta que me dé. 12.8. Ahí está. 12.8. Como puedes ver ahí. 12.8. Entonces ya estamos en 10 watts. Y ya tenemos el generador. El espectro. En frecuencia. Con la fundamental de un kilohertz. Entonces. Hasta ahorita. Bien. Vamos a ver. La onda triangular. Función. Triangular. Bien. Muy bonita. Ahí la puedes ver. La sacó muy bien. Casi estoy seguro. Que va a sacar bien la cuadrada. Y si. Sacó bien la cuadrada. Aunque la impedancia de entrada. No. No es mi cable. No. No es mi cable. Es la impedancia del. Amplificador. Hay un tema que voy. Bueno. Les comento. Ya llegamos. A los 100 mil vistas. Del video de los cables. Entonces. En agradecimiento. A esas 100 mil. Vistas que se hicieron. Voy a hacer. El round 2. De los cables. Donde ahora voy a hablar. Sobre la. La impedancia de entrada. De. Los amplificadores. Que. Más allá. De los cables. Que pongas. Tiene que ver. La impedancia de entrada. El tipo de diseño. En la impedancia de entrada. De tu amplificador. Y ahí se ve. Ven. Vean cómo estás. Metiendo este ruido. Y lo está metiendo. No el cable. Ni mi generador. Lo está metiendo. El amplificador. No me crees. Voy a desconectar. El amplificador. En la parte de atrás. ¿Qué hago? Lo acabo de desconectar. ¿Dónde está? Ahí. Lo acabo de desconectar. Y vean cómo se volvió la onda cuadrada. La conecto. Y vean cómo hace. No fue el cable. Sí. No fue el generador de funciones. Es el amplificador. El que está. Metiendo ruido. En la entrada. En la impedancia de entrada. Entonces. En el round 2 de los cables. Les voy a explicar esto. Porque muchas veces. Unos dicen. Ah. Pues es que cambia de cables. Para que se escuche mejor. Y la impedancia de entrada. Del amplificador. Eh. Entonces. Híjole. Ven muchos videos de YouTube. Y luego. Se creen todo lo que les dicen. Pero bueno. Este. Ahí está. Y tiene muy bajo. Ancho de banda. Ahí está la onda cuadrada. Y no es ni sumisa. Ni obediente. Uy. Va a tener un. Ancho de banda muy cortito. ¿Ya lo vieron? Aquí está el cursor. En 110 kilohertz. Y anda por. El último que detecto. Son como. 70 kilohertz. Y no es sumiso. Ni obediente. Está. Más bien parece un triángulo. Entonces. No va a pasar. Pero bueno. Me estoy anticipando. Vamos ahora. A cambiar. A onda senoidal. Y la frecuencia. La vamos a hacer. A. 20 kilohertz. Ahí está. 20 kilohertz. Ya bajó el voltaje. Teníamos 12.8. Y ahorita andamos en 11.88. Ya bajó. Y. Déjenme ver aquí el analizador de espectro. Pues bien. En realidad no tiene más distorsión. Va bien. Vamos a ver. A. La onda triangular. Función. Triangular. Y ya. No pasó. Me está deformando la de la entrada. Y me está sacando una onda totalmente diferente al de salida. Lo que les decía. Y fíjense que de todos los que he probado. Solo ha habido un. Pioneer. Pero de los más recientes. Que la impedancia de entrada. Me ha salido. Totalmente sin distorsión. Ya vieron como distorsiona la. La triangular. Y voy a hacer exactamente la prueba que con la cuadrada. Vean. Voy a quitar. Desconectar. La señal. Aquí ya la desconecté. Y vean la señal. Ya se corrigió. Entonces. La impedancia. Y eso nadie se los ha dicho. Nadie. Va a ser el primero que se los va a mencionar. La impedancia de entrada de tu amplificador. El diseño. De la impedancia de entrada en tu amplificador. Se puede causar distorsión. Y si te distorsiona la señal. Por eso es que cuando cambies cables. Piensas que son los cables. Pero también si la señal de entrada es chafa. Va a salir chafa. Por muy bueno que sea el amplificador. Entonces. Apúntense esa. Sale. Y vamos a meter la onda cuadrada. Y no. Pues ya no pasó. Totalmente distorsionado. Sale. No le voy a dar más. Me lo voy a echar al amplificador. Pero ni a 20 kilohertz. No está respetando la. El manejo de los armónicos. Y el ancho de banda. Pues podemos medirlo. Y es esta sencilla. Y simplemente le voy a subir. Al generador. Hasta que me dé. 9 voltios. Hace todo. Dije que era 70 kilohertz. Ya estoy en 70. A ver. Lo voy a. Lo voy a poner 60. 60. 50. Por ahí voy. 45 kilohertz. 40. 40. 47 kilohertz. Tiene que ser 9 voltios. Me debe de dar 9 voltios. 47. 48. 50. 52. 52. 54. 54. 54 kilohertz. No es malo. 54 kilohertz. Pero lo hace con mucha distorsión. Bueno. Espero que te haya gustado el video. Espero. Este. Que te hayan gustado estas conclusiones. Es el equipo. Pues. Medianito. De medianito hacia abajo. ¿No? Pero bueno. Espero que te haya gustado. Y hayamos aprendido. Sobre el tema de la ventilación. Y sobre la impedancia de entrada. Entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.